¡Viva tu madre! ¡Viva tu madre! ¡Viva tu madre! ¡Vamos, vamos, vamos! Por el amor, y que nunca, nunca me han tomado, y menos, por el amor, por qué me has de llevar, si te gusta de mí, si sabes tú bien, que yo te soy, por qué voy a escuchar, para no saber de mí, si te gusta 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 de mí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.